El otro día estaba investigando una cosa para un vídeo que quiero hacer sobre la historia del pixel art y me encontré con esto. Vamos a ver entonces cuántos colores tiene y qué es esto. O sea, hay líneas que solo tiene azul y líneas que solo tiene naranja. Bueno, esto es muy raro, así que voy a intentar explicarlo. Primero nos ponemos en contexto. En 1977 emerge en escena la Apple II, una de las computadoras que cambiaría el curso de la historia. ¿Seguro que eso es verdad? O quizá no. En un momento donde las computadoras personales aún no eran la norma, la Apple II rompió un poco lo establecido y apuntó directamente a las casas. Casi todas las empresas en aquel momento solo apuntaban a vender sus ordenadores a grandes compañías. A simple vista parece ser una máquina monocromática, por lo que el monitor en principio no tiene color. Pero aquí reside el kit de la cuestión, que es lo que me ha dejado la cabeza loca. Porque Steve Wozniak consiguió que a pesar de que la tecnología es monocroma, el monitor pudiera mostrar colores. ¿Cómo lo hizo? Está en la parte complicada. Y el truco parece que está en que manipulaba la señal de vídeo. Os aviso que yo mismo voy a entender esto mientras lo explico, porque aún no lo acabo de entender 100%. Parece que Wozniak descubrió un método bastante ingenioso para conseguir el efecto de color utilizando la señal de luminancia digital saliente. En lugar de depender de un chip de vídeo que se dedicara solo al color, él optó por inyectar partes de esta señal en lo que se llama la señal Color Burst, o Color Burst, o como lo queráis pronunciar, o lo que conocemos normalmente como NTSC, que es como la señal de la tele normal. Esto generó patrones específicos de píxeles que al ser interpretados por la pantalla creaban líneas de diferentes colores. La resolución nativa de la Apple II era de 280 píxeles de ancho por 192 píxeles de alto y cada píxel podía estar encendido al valor 1 o apagado, que sería el valor 0. Pero Wozniak aquí encontró que al agrupar píxeles en bloques de dos, o sea, haciendo parejitas, podía obtener cuatro colores. El negro sería 0, 0, los dos píxeles apagados. Morado sería el primer píxel apagado y el segundo en verde. Y lo he dicho mal. O sea, blanco son los dos encendidos. Morado es el primero apagado y el segundo encendido. Verde es el primero encendido y el segundo apagado. O sea que hay un píxel verde y un píxel morado. Entonces son dos píxeles, uno verde y uno morado. Cuando los dos están encendidos, están tan iluminados que se ve blanco. Luego puedes entender el morado y el verde. Aunque el morado y el verde no son complementarios. Esto es bastante raro. Sin embargo, su genialidad no se detiene ahí. Porque al manipular la sincronización de la señal de color, logró dos colores adicionales. El azul y el naranja. O sea que ese mismo píxel podía emitir morado o azul y el otro era verde o naranja. Estos sí que son los complementarios. No, el morado y el azul tampoco son complementarios. Esto es muy raro. Pero el naranja sí que es el complementario del verde. Bueno, esto dio lugar a un modo de alta resolución HGR de 140 280 90 por 192 píxeles que en su tiempo era una cosa como wow, ¿no? Una super mega resolución. No obstante, había aquí algunos temas que eran complejos y que igual no era tan tan asombroso, ¿vale? Aquí el tema es que la paleta de colores solo podía cambiarse cada 7 píxeles. Lo que limitaba la representación simultánea de los cuatro colores no monocromáticos en pantalla. Eso quiere decir que durante 7 píxeles no podía haber variaciones de color. Esos 7 píxeles en una línea tenían que ser iguales. Esto en el MSX había cosas parecidas también pero era de 8. Qué raro que fuera de 7 y no de 8. Vale, según estoy editando el vídeo realmente estoy aprendiendo cómo funciona. Resulta que el bloque sí que es de 8 píxeles. Lo que pasa que el primer píxel del bloque es el que decide si el resto va a ser verde o naranja. O sea cuando va pintando cuando llega al bloque ve si el primer píxel está en 0 los 7 siguientes van a ser verdes. Si el primer píxel está en 1 los 7 siguientes van a ser naranja. Lo que limita la representación simultánea de los cuatro colores no monocromáticos en pantalla. Además cuando píxeles de dos bits de colores diferentes se encontraban uno al lado del otro podía surgir un efecto de fringing o artefactos que quiere decir que el color contamina el píxel del lado y no se ve nítido del todo se ve un poco sucio. En resumen que Bodniak hizo ahí una cosa súper interesante y que permitió que el Apple 2 destacara bastante porque casi todos los ordenadores eran monocromáticos en aquella época. Esto lo tendría que investigar. Pues parece ser que sí que según la página Computer Hub el Apple 2 lanzado en junio de 1977 fue el primer monitor CRT que podía mostrar colores. Esto básicamente vendría a ser como que estaba usando los píxeles como lo que a día de hoy se usan los subpíxeles. Si habéis visto mi vídeo de los pixelars no son cuadrados que creo que voy a dejar aquí para los que no lo hayáis visto un píxel se compone de tres pequeños LEDs ¿vale? de RGB de rojo verde y azul. Esa combinación de rojo verde y azul es la que genera los colores. Pues Pozniak hizo algo parecido pero con dos píxeles con colores como complementarios así que podía mezclarlos para generar más colores. No, 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 no. No los mezclaba para generar colores. Es que ahora me estoy dando cuenta de cómo funcionaba realmente. Los mezcla para generar el blanco. Los colores se ven cuando no se mezclan. Por eso son complementarios. Los dos colores juntos tienen el R, el G y el B. Por eso es morado y verde. El morado es el rojo y el azul y el otro píxel tiene el verde. Y eso me da a mí que esto es algo que podríamos hacer a día de hoy. ¿Cómo sería hacer un pixel art moderno simulando la tecnología del Apple pero con RGB? ¿Cómo se vería? Vamos a hacer una prueba. A partir de este punto no sé qué pasó que se escucha muy saturado. No sé si es que me acerque mucho o qué pero se escucha un poco mal. Así que os pido disculpas. Vamos a hacer una prueba usando mi avatar. ¿De acuerdo? Así que lo primero creo que tendremos que hacer es separarlo o escalarlo por tres porque haremos tres colores por cada píxel. Así que lo vamos a poner al 300%. vale. Aunque dudo si igual habría que separar no porque los subpíxeles en principio no están separados. Vale. Ahora tenemos que hacer un patrón que simulará el RGB por lo que vamos a pintar como veis aquí del color R al máximo los demás a cero. un píxel después el siguiente color será el G que pondremos G a 255 los otros dos a cero y el tercer color que será el B pondremos B a 255 que sea el máximo y G a cero. de acuerdo ahora este patrón es el que vamos a repetir en toda la pantalla y esto en principio vendría a ser como se vería en blanco. Uf. Ya me está dando como dolor de cabeza nada más verlo. de acuerdo esto en pequeñito puesto aquí al 100% no sé si en el vídeo lo vais a poder ver bien pero como veis esto en principio es blanco que si lo miras de cerca obviamente se ven los diferentes colores pero al ser tan pequeño el cerebro lo que hace es fusionarlo y verlo blanco por eso hace este efecto de vibración que me imagino que es el efecto que tendría el Apple II en su momento esto duele la cabeza vale ahora lo que habría que hacer es separar los componentes de RGB del avatar para poder subir o bajar la intensidad de cada uno de los colores así que nos vamos a ir a canales voy a seleccionar el canal rojo y en este caso lo que creo que voy a hacer es borrar todos los píxeles que no sean rojos que serían esto te seleccionaría selecciono todos los que no son rojos a ver si lo hago bien esto es un poco complicado me voy a el rojo y voy a borrar todos los que no son rojos así después voy a seleccionar igual no lo estoy haciendo bien pero bueno voy a seleccionar todos los que no son verdes y los voy a borrar del canal verde vale aquí tendríamos la información del verde ahora me voy a ir seleccionar todos los que no son azules y voy a borrarlos de la capa de azul vale y en principio como podéis ver solo hay tres tres colores y cuando lo vemos aquí al cien por cien hace el efecto de que tiene todos esos tonos marrones que teníamos voy a compararla con con la original y aquí tenemos las dos la original y la versión simulando subpíxeles ahora vamos a ver zoom para que veáis que está de aquí al lado en realidad es todo verde azul y rojo el azul no tiene mucha intensidad veis que se ve el azul como si fuera una raya negra por eso hay tantos dispositivos que para el azul utilizan dos LEDs o un LED más grande ahora aquí estoy viendo el efecto igual tendría que haber usado vamos a hacer una prueba usando más azules lo primero que voy a hacer es aplicar esto aquí encima esto lo puedo pasar a grises y aplicarlo aquí abajo con un multiplicar pero igual lo hacemos con capas de ajuste vale ya tenemos el pequeño ajuste que le he hecho y ahora el tema es que este patrón le vamos a añadir una línea azul extra abajo por lo que habrá dos píxeles verdes dos píxeles rojos y uno dos tres cuatro y cinco píxeles azules así que añadiendo una fila extra aquí esta Vale, ahora este patrón Este patrón se debería ver blanco, aunque sí que tiene un toque más azulado No se ve blanco del todo Y al aplicar esto encima, ahora vemos que se ve más oscuro Porque hay más azul Pero Sí, así es como estaba Así se ve más amarillo Y así tiene más azul Así parece que respeta más el color Pero también se ve un poco menos luminoso Quizá el secreto aquí sería Hacer un poco de trampa Y en vez de usar el azul tal cual Usar un azul más luminoso Que no sé hasta qué punto Se nos va a ir Y se nos va a quedar como Exacto Una imagen verdosa Vamos a ir probando A ver Me gustaría hacer un filtro que te hiciera este efecto Vale, pues así Así es como se veían antes los monitores Se veían una cosa así ¿Verdad? Que tiene un toque como de holograma Estaría Voy a aplicarle esto a algo más grande ¿Verdad? Como parece que funciona Voy a buscar algún wallpaper Y se lo aplicamos Y así lo vemos a pantalla completa Que será bastante más épico Que este ya tenía como un efectillo Vamos a aplicárselo a este Así que vamos a empezar Acoplándolo todo y haciendo una imagen nueva Me voy a traer el pattern Que ya lo tengo hecho Igual habría terminado antes Haciendo un pattern Y pintando toda la pantalla con el pattern Vale Tenemos la pantalla blanca Y ahora vamos a hacer la selección Como hemos hecho antes Seleccionamos Todos los que no son rojos Nos vamos al canal rojo Y lo borramos Luego seleccionamos Todo lo que no es verde Nos vamos al canal verde Lo borramos Nos vamos al canal azul Seleccionamos todo lo que no es azul Ah, pues mira Parece que ya lo he hecho Vale No, aquí parece que el azul está Parece que el azul está en todos los canales Rojo Verde Ah, no Ah, o sea, he borrado aquí lo que no tenía que borrar Bueno, creo que no importa Lo que puedo hacer es Como son iguales Creo que debería poderlo mover Un pixel Pero solo está Vale, no Pues este canal no tenía No tenía la selección No, a ver Me estoy liando con las capas Vale, todo lo que no es azul Todo lo que no es azul Lo borramos Vale, ahora sí Ahora ya tenemos Ya tenemos el efecto De hecho, ahora que lo pienso Claro, esto hace ese efecto de Skyline Que os tendría la brecha horizontal, ¿verdad? Vamos a repetirlo, pero no horizontal Así que Yo creo que voy a seleccionar estos dos Y lo voy a hacer un poco más A saco Porque los dos primeros son RG Por lo tanto Aquí Estoy borrando todo menos el rojo Luego aquí tendría que venir Un pixel abajo Y aquí tendría que venir Dos píxeles abajo Aquí estaría R, G, B A ver si lo he hecho bien Vale Parece que sí Y ahora Vamos a hacerlo De la compensación De la luminosidad Primero lo pasamos A blanco y negro Esta Ay, que me equivoqué De botón Venga Blanco y negro Y le vamos a dar más brillo Podemos multiplicar Creo que este lo podemos dejar ya Podemos venir aquí a fullscreen Y esto empieza a tener buena pinta Si nos miramos de cerca Como veis Es todo RGB Solo hay estos colores Más claros, más oscuros Y según hacemos Tom out Como podéis ver Va saliendo la imagen Que ahora la ponemos fullscreen Y Bueno, ahí la veis Creo que por la resolución que tiene Igual la veis un poco cortada A ver, me voy a quitar yo Si lo estáis viendo en HD Deberíais verlo Nítido Y perfecto Aquí lo que podríamos hacer ahora Es jugar un poco más con el brillo Y el contraste Si no le pusiera saturación Se me iría Hombre, queda interesante esto Queda bastante interesante Con este filtro Y aquí está Aquí tenemos la original Aquí tenemos Me voy a quitar Porque molesto Esta es la original Perdón Esta es la original Y esta es Con el filtro ¿Por qué se ve rojo? Es una buena pregunta Ah, porque deben estar movidos Bueno, aquí igual lo gracioso es Mezclar las dos Para tener un efecto Así De Scanline Sin que se vea tan 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 apagado Pero ya hace este efecto No tan intenso Pero se acerca bastante Espero que os haya gustado el vídeo Si estabais intentando dormir Espero que estéis dormidos Perdonadme por la voz Pero me estoy quedando afónico Pero bueno Así suena nada más ASMR quizá Eh, dadle al like Suscribiros Y todas esas cosas ¿Vale? Nos vemos pronto Chao